43, 71, 85, sobre Argos Cursa Radio. Argos Cursa.com, SDR, LDSB. La publicidad que promueve el participante del programa independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine en responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta Gourmet Fiscal. Conduce el licenciado Norberto Jiménez. Quédese con nosotros. Comenzamos. Muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida de Nueva Cuentas, programa Gourmet Fiscal. El día de hoy, viernes 28 de mayo, día de San Juditas. El día de hoy vamos a continuar con el análisis y el estudio y los comentarios al respecto de esta reforma a la outsourcing y principalmente las reglas. Antes de empezar, quiero enviar un cordial saludo al titular de este programa, el licenciado de control público Gerardo Hernández, donde quiera que se encuentre. Bien, como bien saben, en fecha reciente, particularmente el día 24 de mayo del 2021, se publicaron en el diario oficial el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Conforme ha pasado el tiempo y conforme uno va o conforme hemos analizado esta parte de la reforma, recordarán algunos o en el programa anterior o un par de programas anteriores, se señaló y se hizo un análisis únicamente de la parte del decreto, el de 24 de abril, en donde se llegaba a la conclusión de que quienes tenían que realizar o llevar a cabo este registro. Y la respuesta, atendiendo al propio contenido del decreto publicado, en el que se decretaban las reformas o quedaban concretadas las reformas al código, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del IMSS, al Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se llegaba a la conclusión de que en teoría todos tendríamos que estar registrados en ese padrón. La semana pasada salió una noticia en donde un funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hacía la aclaración en cuanto al rubro de quienes tenían o hacía la puntualización o el acotamiento de quienes debían estar o realizar ese registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ellos señalaron y recordarán hace un año aproximadamente cuando empezó la parte de la retención del 6% del IVA, en donde se utilizaba esta parte de poner a disposición de determinada persona o determinada, por decirlo así, por una empresa, se ponía a disposición de dicha empresa a los trabajadores. Pero en su momento, cuando se hizo el análisis de la retención del 6% del IVA, pues bueno, lo que analizamos fue básicamente qué implicaba o qué significaba poner a disposición trabajadores. Eso fue para efectos de la retención del 6% del IVA del año pasado, con motivo de las reformas a este ordenamiento. Y al final, bueno, se llegó a la conclusión, el SAT emitió un comunicado, la PRODECOM igualmente emitió un comunicado. Y pues bueno, el comunicado del SAT, lejos de aclarar la situación, pues complicaba más la definición de quiénes tendrían que realizar esa retención y a quiénes, ¿no? Desafortunadamente, después de ese comunicado, así quedó, y la autoridad no dijo nada, las grandes empresas, previendo o tratando de cubrir ellas sus deducciones, pues en su momento dijeron, pues tú me, yo te hago la retención y sorry, ¿no? Con la pena. Aunque en realidad la ley no fuera clara, pero para las empresas grandes que tienen diversidad y un mundo, un universo muy vasto de proveedores, pues desde luego que aplicaron la retención, aun y cuando no necesariamente procediera. Ahora, en algunos casos, en la mayoría sí, pero en algunos casos estaba muy sujeto a discusión. Ahora, con esta reforma, pues bueno, lo triste o lo pesadumbrado o el desconcierto que causa de este tipo de modificaciones, pues bueno, uno no está en contra, al contrario, es una reforma que beneficia a los trabajadores, eso es indudable. Lo malo es que esta reforma la hicieron desde luego al vapor, ojalá y lo hubieran pensado, o si la pensaban hacer, lo hubieran pensado desde el año pasado, y hubieran empezado a armar, a estructurar, cómo debía de funcionar, y principalmente en la parte jurídica, lo cual evidentemente quiero entender que no tuvieron tanto tiempo, porque precisamente estaba en la parte de la negociación con el sector empresarial y el gobierno, y pues bueno, entre la estira y la afloja, que se llevó un buen tiempo, al final, cuando llegaron al acuerdo, entonces, a partir de esos acuerdos, es que se empezó a estructurar esta parte. Desafortunadamente, lo hicieron al vapor, y pues bueno, aquí en esta parte nos dejan otra vez un poquito, o más bien no es clara, ¿no?, la reforma. ¿Por qué no es clara? Pues simplemente porque en la parte de poner a disposición, pues existe controversia, ¿no? Recordemos, para efectos de la palabra o el término, poner a disposición personal de otra empresa, quien en determinado momento se beneficiará de los servicios, esta parte no la incluyeron, sin embargo, la puesta a disposición sí, pero ¿qué quiere decir poner a disposición de otra a los trabajadores? En su momento, y voy a recordar, voy a traer a colación, los términos o las conclusiones a las que llegamos, en base, desde luego, a un estudio literal, un estudio literal del término poner a disposición, y básicamente es, cuando tú pones a disposición un trabajador de otra empresa, o de un cliente, esa puesta a disposición quiere decir que la persona a quien, o quien va a disponer de ese personal, puede hacer uso de ese personal como si fuera propio. Sí, estamos hablando de el caso de limpieza, ¿no? El servicio de limpieza. En el caso del servicio de limpieza, pues evidentemente que el personal de limpieza, pues bueno, oye, señor, señora, señorita, necesito que limpies esta área, necesito que una vez que termines de limpiar, apliques aquí un sanitizante para las mesas, para el mouse, para las sillas en los respaldos, donde está el descanso del codo, donde normalmente se acomoda la mano, necesito que limpies aquí. Cuando terminas, por favor, subes a los vidrios, o la entrada del edificio, etc, etc, etc. Desde luego que esa puesta a disposición, tú contratas a una empresa que se dedica a los servicios de limpieza, pues evidentemente que el personal que acuda, pues estará a plena disposición, y la persona que disponga de ese personal, lo que realizará será darle instrucciones de cómo realizar y dónde realizar. que si nos ponemos muy estrictos, vamos a hacer la comparación siguiente, ¿no? Yo dispongo de personal de limpieza, le digo, por favor, señorita, señor, señora, por favor, necesito que limpies las mesas, necesito que limpies los vidrios, necesito que limpies la sala de juntas, necesito que limpies, o aspires, ¿no? La alfombra de recepción, ¿no? Evidentemente que ahí nosotros pudiéramos decir, pues efectivamente, está poniendo a disposición, está usando, o está disponiendo, o está dando instrucciones, está dirigiendo al personal que pusieron a disposición de otra. ¿Qué pasa en el caso de los implan? En el caso de los implan, hablemos del ejemplo clásico del contador o el despacho contable que pone a disposición o que este contador va al domicilio de la empresa a la que le llevan la contabilidad. Y bueno, lo que va a hacer el contador es poner en orden, va a contabilizar, va a haber varios aspectos de la empresa, pero al final del día lo que va a hacer es va a llevar la contabilidad. Si ese implant pertenece al despacho, desde luego que cuando la empresa tenga operaciones y, ejemplo, oye, realizamos 50 operaciones el día de hoy de venta y realizamos compras por materia prima, 10 operaciones de compra de materia prima, ¿no? Desde luego que el contador tendrá que atender la instrucción, ¿ok? Sabes que aquí está la documentación, te la reenvío, te la mando por correo, bueno, empieza a cargar y abonar o empieza a hacer el registro contable en los sistemas contables que lleve la empresa. Desde luego que el contador que realice esa labor tendrá que estar o será necesariamente que esté en el domicilio de la empresa a la que le llevan la contabilidad. Bueno, en ese caso, pues desde luego que pudiera interpretarse que ese contador está a disposición, pero ¿cuándo podemos considerar que está a disposición de nosotros? Ajá. Cuando yo puedo disponer de él como si fuera propio. Es decir, yo le voy a decir qué hacer y cómo hacerlo. Pero el pequeño detalle está en que las instrucciones de cómo realizar el registro, cómo registrarlo, evidentemente que es una parte técnica que debe tener conocimientos o expertiz de cómo realizarlo, en qué momento realizarlo, en qué momento dar información, etcétera. Pero al final del día hacemos la comparativa. De este lado tenemos a la persona que realiza la limpieza, pues desde luego que el patrón o la persona que dispone de dicha persona le dirá necesito que limpies esta mesa, estos escritorios, esta sala de juntas, etcétera. Pero no le dice cómo hacerlo. No le va a decir oye, cuando limpies necesito que gires de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, necesito que apliques primero esta capa, este líquido, después vas a poner este otro líquido y después con este trapo vas a realizar esta acción. es decir, no le dice cómo realizar su trabajo porque entendemos que sabe hacerlo. Si nos vamos al supuesto del contador, evidentemente que el contador también tiene conocimientos técnicos y la capacidad intelectual, al igual que la persona que realiza la limpieza, tendrá que tener la capacidad de conocimientos para realizar o saber cómo limpiar. si en el caso del contador hablemos que en teoría tiene que tener los conocimientos, pero que en determinada operación que por tener alguna peculiaridad hablando, por ejemplo, de una retención, oye, fíjate que es mi primer trabajo y pues bueno, si tengo algo de experiencia, pero ¿a quién le va? Y si tienes duda de cómo realizar el registro del 6%, del IVA, ¿a quién le va a preguntar? ¿le va a preguntar a la persona a quien está a su disposición? Bueno, en teoría, más bien a la persona ante quien le está trabajando o bien le va a preguntar al patrón, es decir, al despacho contable. aquí es donde entra el conflicto en la parte de establecer, bueno, ¿cuándo puedo establecer yo autoridad o yo empresa que tengo a mi disposición X número de contadores para decir, oye, entonces, como tú pones a disposición y aquí yo tengo al contador, tú te tienes que registrar porque entonces los gastos o los pagos que yo realice para que sean deducibles y todo y todas las consecuencias inherentes y yo no tenga problemas y tampoco exista responsabilidad solidaria de mi parte o yo como beneficiario necesito que me proporciones tu registro pero cuando la autoridad viene y sale que no lo anuncia que no lo incluye en las reglas que tampoco lo incluyó en el decreto y lo dice con una mera una mera declaración la cual valga hacer la aclaración que no está escrita no está realizada la aclaración si bien la ley o el ordenamiento señala esa parte de poner a disposición lo cierto es que esa aclaración o ese término debería quedar plasmado en tanto en el decreto que reforma la ley federal del trabajo y o bien en todo caso debió declararse en este reglamento o en las reglas de carácter general para el registro de los servicios especializados lo cual no ocurre así lo hacen pues bueno así lo realizó no es considero que no era lo ideal y pues bueno incluso de cursos de pláticas una que dio la PRODECOM que me pareció excelente y otros tantos cursos sigue existiendo la duda de en qué casos yo puedo poner a disposición de un trabajador o de una empresa a mis trabajadores en algún curso de los que he tenido la oportunidad de asistir alguno de los participantes comentaba oiga fíjese que yo realizo la instalación de vidrios cancelería instalación de puertas desde luego que pues el personal que yo tengo y con el que yo cuento tengo que acudir al domicilio de la empresa a donde se va a realizar el trabajo aquí la pregunta y la duda era yo estoy prácticamente poniendo a disposición para que realicen el trabajo en ese caso tengo que contar con mi registro y pues bueno aquí tal vez sea un poco más claro a lo que el instructor o el expositor señaló en esta parte si usted va a poner o va a instalar vidrios en un en un metanal también va a instalar cancelería herrería es decir le va a poner toda la estructura necesaria para colocar ese vidrio en donde debe de ir pero al final usted no está poniendo a disposición usted si bien pudiera considerarse el que la persona físicamente se encuentre en el domicilio de la empresa que va a recibir el servicio no necesariamente tendrá que considerarse como una puesta disposición de otra empresa beneficiaria de dicho personal no porque los trabajadores tienen que acudir al domicilio de la empresa porque ahí es donde se van a realizar los trabajos y los trabajos y la forma de cómo realizar la instalación de la estructura de aluminio o de acero o de herrería en donde se van a montar los vidrios no va a recibir la instrucción ni se va a dirigir por parte de la empresa que se va a beneficiar de ese servicio caso específico si estamos hablando de que una empresa un despacho contable va a hacer adecuaciones a sus instalaciones oye aquí vamos a poner un vidrio en vez de muro vamos a poner un vidrio para que las oficinas sean transparentes y podamos ver todo lo que están haciendo los trabajadores ok perfecto desde luego que el titular del despacho contable o el titular del despacho legal no le va a decir oye necesito que mira realices una abertura que taladres con un taladro de un cuarto de tres y media después necesito que coloques el taladro el taquete después vas a poner el tornillo o la pija o lo que sea y bueno realizando una inclinación de veinte grados vas a poder colocar necesito que pongas un trapo y bueno una manga mientras que tú fulano tú Juan tú Pedro tú van a sostener eso no va a ocurrir es decir que la persona que está recibiendo el el trabajo o que en teoría tiene a su disposición los trabajadores porque están en su domicilio no necesariamente tendrá que ser una puesta a disposición de la persona que recibiera ese servicio no tendrá más que ver y si bien las declaraciones del titular del funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social señaló que siempre y cuando no pongan a disposición si no ponen a disposición pues bueno no deberán de contar con el registro sin embargo esto es una cuestión que va más allá que no es tan simple como poner este como establecer la palabra poner a disposición entonces en el caso que le estoy platicando el personal que acude a realizar ese tipo de instalación tiene los conocimientos tiene la experiencia y al final del día debe de ir una persona al mando que acudan tres personas que se dedican a eso de alguna de ellas tendrán que recibir la instrucción o entre los tres se ponen de acuerdo para realizar la instalación entonces el cómo el cómo realizar el trabajo y las instrucciones que se den tiene mucho que ver para establecer si se está poniendo a disposición personal de otra empresa en el caso de la instalación de los vídeos pues es más claro porque es lo que comentamos el dueño o el titular o el contador titular del despacho no le va a decir oye mira necesito que hagas esto esto no se lo va a decir o sea ok perfecto pues aquí está el área pues bueno dime qué necesitas bueno necesito que me despejen quiten sillas escritorios todo lo que nos pueda estorbar para poder pasar con el vídeo y ya eso es todo y yo me encargo de lo demás perfecto pues ahí está hacen despeja en el área y realizan la instalación pero el titular del despacho contable jamás le va a dar instrucciones para cómo realizar o cómo llevar a cabo su trabajo en el caso del despacho contable las cuestiones la cuestión se complica un poco más porque son cuestiones muy subjetivas y que tienen que ver con las instrucciones que se dan ajá en esta parte por ejemplo si el el administrador único o el asistente del dueño o el encargado de almacén o el encargado de venta le dice oye necesito que te envío las las facturas para que realices tus registros ahí está recibiendo una instrucción por parte de alguien o de la de personal que pertenece a la empresa que está recibiendo el servicio pero esas instrucciones podemos interpretarlas como que está poniendo a disposición los trabajadores o al contador reiteramos el hecho de que esté físicamente en el domicilio de la empresa a la que presta el servicio no implica forzosamente que está a su disposición está prestando un servicio entonces hasta ahí la instrucción que da pues al final del día es algo que tiene en su momento que realizar el contador implant que está en la empresa que pertenece a tu despacho pero que al final si este contador tiene alguna duda de realizar algún registro o cómo afectarlo en la contabilidad pues desde luego que tendrá que acudir no a la persona que está recibiendo el servicio porque para eso lo están contratando porque se supone que él sabe hacer ese trabajo entonces tendrá que acudir con el titular de despacho o con su jefe inmediato en el despacho oye tengo duda en este registro cómo lo realizo ah mira lo vas a realizar así ok perfecto entonces ahí la instrucción de cómo realizar su trabajo ya no la recibió por parte de quien está en teoría a su disposición ese es el caso más claro en términos generales considero que en esta parte la autoridad debió de ser más clara y debería de haberlo incluido en su reglamento en donde se aclara donde ya se establecen las normas esta puesta a disposición es un es todo un tema parece sencillo parecería sencillo pero no lo es entonces aquí están estos estos pequeños detalles ahora pasando ya a la parte del reglamento este este registro que se tiene que realizar a través del portal si no ha habido quien ha tenido la curiosidad de empezar a indagar y ser más o menos terreno cómo va a ser pues bueno tenemos que el día 24 de mayo ya se hizo la publicación de las reglas sin embargo en teoría salud en teoría tendría que ser más más amplio pero no necesariamente el reglamento te tendrá que dar todos los elementos de forma casuística paso por paso de cómo realizar este registro desde luego que tienes que si hay una aplicación pues la propia aplicación o el propio portal tendrá un instructivo sin embargo es el caso que nosotros ya nos metimos a indagar un poco cómo está este registro y pues bueno lo primero que te encuentras en en el portal cuando tú lo abres aparece el REPSE el REPSE es el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas y bueno te dice preguntas frecuentes por si tienes dudas y te dice ingresar hay un icono donde muestra ingresar para registrarme te das click y pues bueno ahí te pide ingresar con la e-firma la que desde luego diste de alta ante el SAT te pide tu clave key y el certificado cero y desde luego que tendrás que poner la contraseña de la clave privada para poder ingresar dentro ya que ingresas a este a este apartado te dice hay una parte digo esa no entramos pero hay una parte que te dice cuál es el procedimiento y este procedimiento lo que te dice es lo siguiente dice en sus puntos una vez podrá acceder para proceder al registro deberá entrar a la página repses stps.gov.mx y llevará y llevar a cabo los siguientes pasos una vez en ella podrá acceder únicamente mediante la firma electrónica de manera inmediata el sistema hará una consulta en tiempo real para verificar si la persona física o moral está en cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social con el IMSS el SAT y el infonavit únicamente en caso de que el sistema de consulta automático no esté disponible la página solicitará que suba un pdf las opiniones positivas del cumplimiento de las tres instituciones se deberán subir si la respuesta de las tres instituciones es positiva o si en su caso proporciona un pdf las tres opiniones positivas del cumplimiento vigentes pasará a la siguiente fase en caso de que todas o alguna de las instituciones reporte como negativa la opinión de cumplimiento el sistema le informará que se da por terminado su trámite de registro y deberá acudir a la institución correspondiente para solventar el problema cuando este haya sido solventado podrá reiniciar su trámite de registro entonces aquí es una cuestión bien particular porque yo tengo que o las personas que deseen registrarse como actualizos especializados tendrá que realizar este primer paso y en caso de que no dice el instructivo en caso de que todas las opiniones de todas o alguna de las instituciones reporte como negativa la opinión de cumplimiento quiero pensar que esto si lo haces en tiempo real deberá de ser en el momento y en el momento si hace la conexión con el sistema para consultar la opinión de cumplimiento del IMSS del SAT y del Infonavit y en tiempo real el sistema arroja una información de que tiene una opinión negativa de cumplimiento ejemplo el SAT entonces lo que ocurrirá es que según el sistema quiero interpretar que el sistema informará que se da por terminado su trámite de registro y deberá acudir a la institución correspondiente para solventar el problema y cuando este haya sido solventado podrá reiniciar su trámite de registro es decir da por terminado tu trámite pero no dice habría que realizar el ejercicio no dice si tendrás una respuesta digital en donde en ese momento te diga estás mal o tienes una opinión negativa tendría forzosamente que habrá una respuesta en donde te diga sabes que de la consulta en tiempo real al sistema de opinión de cumplimiento de hacer el SAT del IMSS o del Infonavit en el caso del SAT tuviste opinión opinión negativa del cumplimiento y en donde señala que esta opinión negativa quiere decir te está diciendo que tienes un crédito fiscal firme que no está pagado ni garantizado entonces deberás de proporcionarle la información o la opinión positiva una vez que ya hayas corregido esa situación pero no lo hace o por lo menos eso es lo que no se advierte que eso señale lo que te dice es ah pues como yo ya vi o ya me enteré o la opinión que sale en tu registro de la consulta en tiempo real resulta que está negativa sin que tenga yo una respuesta en concreto pues ve con con el SAT o ve con el IMSS y arréglalo y cuando lo arregles vienes y mientras que no lo arregles mejor ni vengas casi casi te están diciendo ¿no? lo cual me parece un no es lo idóneo ¿por qué? porque si se supone que el motivo para realizar el registro es que otra independencia tiene una opinión negativa pues ¿quién te lo tiene que decir? te lo tiene que decir el propio sistema ¿por qué? porque ante quien estás realizando el trámite es ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ¿por qué le dice doy por terminado trámite y ve con el SAT con el IMSS con el Infonavit a que arregles y cuando arregles vienes y si no mejor ni vengas casi casi ¿no? es una cuestión práctica afecto de de no dejar en estado de indefensión al propio contribuyente o a la propia empresa ¿por qué? simplemente porque ante quien estoy realizando el trámite es ante la autoridad en donde estoy subiendo mis datos ¿por qué ella me manda con el SAT si al final del día con quien estoy realizando el trámite es con ellos y como a muchos seguramente les ha de haber pasado en donde ¿sabes qué? estoy al correo a lo mejor me tardé cinco días en presentar mi mi pago definitivo del IVA y pues bueno no lo pagué y ya tengo la opinión negativa ajá pero a muchos les ha pasado que ok ¿sabes qué? ya presenté mi declaración este ya pagué el impuesto más actualizaciones y recargos ya está realizado el pago ¿y ahora qué? ¿qué va a pasar? tengo que meter un caso de aclaración de opinión de cumplimiento ante el portal del servicio de actuación tributaria para esperar a ver cuándo realizan la actualización del sistema de opinión de cumplimiento y era una es una cuestión que en su momento también hemos platicado en este foro en donde hemos dicho oye debería de haber un reglamento o una instrucción o por lo menos una calendarización de cada cuándo se tiene que actualizar el sistema de opiniones de cumplimiento en teoría debería ser en tiempo real pero la verdad es que no es así uno presenta el pago y puede tardarse un mes mes y medio hasta dos meses ajá en lo que se tarda en actualizar y qué es lo que pasa cuando te metes al chat no espere hasta que se actualice ajá ese tipo de cuestiones burocráticas y de cuestiones de tramitología son las que dan al traste con la parte legal y la parte de seguridad jurídica del propio contribuyente ajá que no están establecidas que no hay una especie de si están coordinados para decirte ¿sabes qué? este no me debe que pague ah ok perfecto pero así como tienes esa obligación y estás en tu derecho también debería de haber una parte de coordinación en donde digas ¿sabes qué? cuando sea en ese caso vamos a implementar vamos a mejorar el sistema de opiniones de cumplimiento para que se actualice en caso que tengas casos como estos se aperturará o se abrirá un registro de forma presencial yo verifico tu opinión checo cuál es el dato que está mal tú vienes me acreditas con la documentación que ya le presentaste ok perfecto en ese momento se corrige la opinión de cumplimiento y que se refleje en el sistema la opinión positiva ok y el mismo día que fuiste al SAT y no a través de un caso de aclaración que te va a tardar por lo menos siete días que es lo que normalmente el mensaje que te manda el SAT y pues te dice te ponemos como fecha tentativa el 14 de junio del 2021 y estamos a 28 de mayo entonces por favor ten paciencia y esperamos cuando sabemos que tenemos un plazo un término para realizar este tipo de registros lo cual yo no he visto que el SAT implemente un tipo de estrategia para corregir o mejorar o agilizar esta parte de la opinión de cumplimiento lo cual tristemente no creo que ocurra hemos pasado la media hora de nuestro programa vamos a ir a una pausa y volvemos conozco los beneficios de la membresía Argos Cursa es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente si aún no la tienes adquírala ya o renuévala al 222 951 9200 o al correo ventas arroba argoscursa punto com www.argoscursaradio.com la mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año membresía Argos Cursa le invitamos a conocer nuestra tienda virtual donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted así como información de nuestros próximos eventos manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa ahora más rápido fácil y seguro a través de nuestra tienda virtual Argos Cursa capacitación inteligente En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial en línea y en productos digitales comunícate al 222 951 9200 Argos Cursa somos tu mejor opción Manda tu mensaje de texto al fiscal aquí en su programa Gourmet Fiscal y vamos a retomar como les comentaba cuando ya te metes a esta parte evidentemente que la forma de funcionamiento de este portal pues desde luego que habremos conforme vaya pasando el tiempo y las empresas vayan iniciando su registro desde luego sabremos que habrá un momento en que no funcione eso lo sabemos de antemano pero en el caso de que si funcione y nos topemos con la parte de la opinión de cumplimiento y se acuda a realizar sabes que tal vez omitir nada más presentar una declaración voy y la presento sabemos que el SAT se va a tardar por lo menos de 7 a 15 días si no es que más cuando tenemos el tiempo o el tiempo a premia para obtener este registro vamos a continuar también dice en el portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social posteriormente a la constatación del cumplimiento de las obligaciones fiscales es decir en el caso de que tenga su opinión positiva de cumplimiento de IMSSAT y Fonavit el sistema le solicitará datos generales del representante legal del acta constitutiva con esta situación fiscal quiere entender que la constancia de situación fiscal del representante legal porque ese es otro tema y del notario corredor público dice una vez realizado este paso deberán indicar cuál es el nivel de categoría de riesgo de acuerdo al catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgo del Instituto Mexicano de Seguridad bueno hasta ahí no hay problema posteriormente se le pedirá que transcriba literalmente la actividad que desea registrar de acuerdo a la constancia de situación fiscal para el caso de las personas físicas y por lo que hace a las personas morales deberán de transcribir de manera literal lo que es social una vez realizado este paso deberá de subir escanear la página o las páginas de la constancia de situación fiscal que supone que ya las tienes donde aparecen las actividades que desea registrar o el acta constitutiva en donde aparece el objeto social resaltando en ellas las actividades que desea registrar posteriormente deberá capturar la actividad o las actividades que desea registrar las cuales deberán de formar parte de su constancia de situación fiscal u objeto social deberá describirlas de manera literal tal y como aparecen en su constancia de situación fiscal o su objeto social y aquí viene algo interesante adicionalmente deberá indicar en qué categoría del catálogo anexo que se desplegará en que se desplegará se engloba cada una de las actividades solicitadas enseguida deberá requisitar un cuestionario un cuestionario por cada una de las actividades de las que se haya solicitado el registro qué dice el cuestionario pues habrá que ver habrá que ingresar a ese cuestionario lo cual tampoco se reitera está en el en el reglamento pues bueno una vez concluida la requisición del cuestionario o los cuestionarios el sistema le solicitará suba un pdf en donde va a proporcionar desde luego identificación oficial vigente para votar pasaporte cédula de la persona física representante legal poder notarial acta constitutiva constancia de situación fiscal constancia de inscripción en el rfc registro patronal ante el ims comprobante de domicilio luz predial teléfono y el formato xml el comprobante de la nómina obviamente de los trabajadores una vez requisitada y realizada la carga de la información y la documentación la plataforma le asignará un número de folio con el que el solicitante podrá dar seguimiento a su registro ese es en la parte de las tres pestañas en donde aparece qué es cuál es el procedimiento y enseguida sale otro que dice cómo reviso el estatus de mi trámite a las personas físicas o morales que hayan realizado una solicitud de registro de inscripción en el padrón les será asignado un número de folio con el que podrán dar seguimiento a su registro en la plataforma del repse con este número de folio se les indicará la fecha en la que ingresó la solicitud de registro determinada según el día hábil correspondiente la etapa en la que se encuentra y la fecha en la que deberá recibir la respuesta correspondiente 20 días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud de registro la secretaría a través de la plataforma deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días posibles a la revisión de la misma a través de la plataforma dicho plazo comenzará a correr a partir de la recepción de la solicitud para lo cual se generará un folio de ingreso una vez realizado el análisis de la documentación así como el cumplimiento de todos los requisitos y requerimientos se emitirá un aviso de registro correspondiente que incluirá un número de folio por cada actividad del objeto social o constancia de licitación registrada el cual se hará de conocimiento al solo instante a través de los medios de comunicación entonces no hemos entrado no hemos realizado por el momento ningún registro pero bueno esto es lo que hasta ahorita ya está en teoría funcionando y listo para que las empresas empiecen a realizar su registro ahora como aquí en esta parte y vamos a regresarnos de la documentación que solicita el sistema que subas dice una vez concluida la requisición del cuestionario de los cuestionarios el sistema le solicitará que suba en pdf identificación oficial vigente credencial para votar básicamente es identificación del representante legal rfc registro patronal comprobante de domicilio y el formato xml de la nómina pero aquí no pide que subas como acreditas la especialización ahora vamos a irnos al artículo quinto seguramente ya muchos de ustedes ya han dado lectura a estas reglas de carácter general para el registro de personas físicas o morales como servicios especializados y bueno está la parte en donde servicios u obras especializados como vamos a acreditar que nuestro servicio se trata de un servicio especializado y dice el artículo quinto dice para la verificación del cumplimiento a lo dispuesto en el presente ordenamiento la secretaria podrá intercambiar información perdón este me equivoqué es la fracción séptima del artículo segundo de las reglas que se señala servicios u obras especializados son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista bueno elementos podría ser cualquier elemento factores entendiendo se podemos entender por factores recursos dice que se encuentren sustentados entre otros en la capacitación certificaciones permisos o licencias que regulan la actividad equipamiento tecnología activos maquinaria nivel de riesgo rango salarial promedio y experiencia los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria en el caso de cuando se trata de una empresa por ahí existen empresas que se dedican a a la reparación o al mantenimiento de aparatos ejemplo aparatos que tipo de aparatos pudiera no pudiera reparar por ejemplo los aparatos médicos aparatos de rayos X microscopios escáneres aquellos con que sacan la radiografía craneal cuando vas al dentista y te paran y te giran aquellos que dan terapia al final son máquinas pero si tú o tu empresa es una empresa que da mantenimiento a ese tipo de equipos especializados cómo puedes acreditar esa experiencia si eres una SA hay muchas hay muchos gremios o sectores empresariales o de producción en donde ellos mismos forman tienen su gremio y ellos mismos expiden certificaciones si crean un grupo califican a otra empresa y realizan la certificación y dan reconocimientos quiero pensar que si tú exiges ese reconocimiento expedido por la unión de trabajadores o unión de empresas o gremio de empresas que se dedican a la instalación de sistemas contra incendios pues bueno eso es una certificación y con eso puedes acreditar la especialización de tu empresa probablemente si eres una persona física y tienes eres un un pediatra bueno ahí no aplicaría porque en teoría no estás poniendo a disposición personal ahí no hay mayor tema ¿no? pero en el caso de pongamos otro ejemplo en el caso de empresas estas empresas de mantenimiento si son pocas y en el caso de que no exista por ejemplo hablando de una persona moral que se dedica al mantenimiento de este tipo de equipos médicos ¿no? este tipo de equipos médicos lo que puede ocurrir es oye este ¿cómo le acreditas la especialización? no hay no tengo una certificación porque tal vez no existe un gremio que se dedica a este tipo de servicios ¿cómo le acreditas la especialización? ah pues del objeto de tu alta constitutiva se señala que te dedicas a la habrá bueno que otra parte es otro tema es la parte de los objetos sociales sabemos que por prácticas añejas y de muchos años los notarios y las empresas en las actas constitutivas incluían toda una serie de objetos un objeto tan amplio y tan diverso de las actividades que podía realizar la empresa que pues en realidad solo vas a ocupar uno o dos dentro del objeto de la sociedad y pues bueno tienes infinidad pero bueno un ejemplo podría ser en mi acta constitutiva dice que me dedico al mantenimiento de equipos médicos especializados ¿no? de hospitales de tercer nivel etcétera ¿no? pero si no tienes una certificación va a decir pues eso es suficiente no lo sé considero que no pero ¿cómo? ¿de qué otra forma más puedes acreditar la especialización de la empresa? ¿de qué otra forma lo puedes hacer? pues bueno con la capacitación ok pero no necesariamente a lo mejor tristemente las empresas sí desde luego hay muchas empresas ejemplo una que tiene una L y una G he tenido conocimiento que personal sí los mandan a capacitar he tenido conocimiento de empresas que son o ingenieros que están en las armadoras estas de una fábrica de vehículos que los han mandado a Corea a especializarse a capacitarse en la parte de la línea de producción oye cómo operas la línea de producción y cómo arreglarla o la línea de armado donde van circulando el chasis del motor y se le van incorporando las piezas para poder al final terminar con el armado del vehículo y los mandan y les dan un reconocimiento y es el propio expedido por la propia empresa y pues tiene reconocimiento y validez porque también es así que viajó a Corea del sur del norte y pues bueno viene con su capacitación oye yo soy una empresa que no sé o yo soy una persona que tengo esta capacitación o bien sabes que fui a capacitarme a Alemania que son los líderes en productos para la salud soy un ingeniero que fui viajé a Alemania para recibir capacitación de cómo se arman y cómo se arreglan este tipo de aparatos médicos y resulta que tú estás como trabajador o tú como como trabajador te incorporas a una empresa que realiza ese tipo de mantenimiento ese tipo de equipos médicos la capacitación de quién bueno de la persona y en base a tu experiencia también puedes tener conocimientos de no sé de otro tipo de aparatos que probablemente no tienes un reconocimiento o una certificación o bien un grado académico o un comprobante académico pero cómo lo puedes acreditar pues con la con la experiencia aquí lo dice dice son aquellos que reúnan elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista que se encuentran sustentados entre otros en la capacitación cuando tienes capacitación y comprobante de capacitación no hay tema las certificaciones las certificaciones y cuentas con certificaciones tampoco debería haber problema para crédito de esa parte permisos o licencias puede haber pero quién te va a dar ese permiso normalmente quien te da permiso pues son licencias de funcionamiento permisos de funcionamiento un establecimiento público que es un trámite local quién te va a expedir un permiso a menos de que una cédula profesional o licencia constituya ese documento con una licencia o tu por decirlo así tu cédula profesional al final del día es un permiso o una licencia para que tú puedas ejercer tu patente que regula la actividad equipamiento tecnologo equipamiento tecnología o sea el equipamiento que tienes que exhibir las las facturas del equipo que tú ocupas y te dedicas a una empresa a realizar perforación de pozos oye sabes que pues mira tengo cinco perforadoras alemanas para perforar y realizar no sé pozos de agua petroleros etcétera oye yo tengo equipo para reparar no sé determinado instrumento médico que son equipos milimétricos y no sé son los encuentras en Alemania y son de acero forjado o son con punta de diamante desde luego que que tendrá que ser un servicio especializado o a lo mejor un equipamiento con las facturas tecnología activos maquinaria nivel de riesgo rango salarial pero y al final al final te pone y experiencia pero pues cómo acreditas la experiencia hablando de si hablamos de experiencia quién puede tener experiencia la persona moral o la persona física si te dedicas a una empresa de mantenimiento de de este mismo ejemplo estamos hablando de una empresa que se dedica a dar mantenimiento a a equipos médicos sabes que mi personal tiene experiencia porque ha trabajado o trabajó en este tipo de empresas trabajó en una empresa armadora de de termómetros en una empresa de mantenimiento de no sé equipos termómetros otro trabajó en 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 una fábrica de microscopios otro trabajó en una empresa de de que digamos de equipos de rayos X es radiólogo etcétera es decir con base a la experiencia pues tú podrías acreditar cómo pues a través de los currículums del personal que está a tu cargo y que bueno prestan servicios en tu empresa que se dedica al mantenimiento a equipos médicos especializados es decir establece no es tan fácil pero bueno vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy espero haya sido de su utilidad reitero conforme uno va analizando y estudiando y viendo casos en particular las dudas se van ampliando y pues bueno desafortunadamente la autoridad no ha sido o estas reglas en algunos puntos no en todos no son muy claras ¿no? pero bueno vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy los invito de nueva cuenta para que nos hagan o nos acompañen a una emisión más de su programa CURMED Fiscal en donde seguiremos platicando de este tema analizando más a fondo las reglas y tal vez poniendo casos prácticos les deseo que tengan un excelente fin de semana y los espero de nueva cuenta el próximo viernes hasta pronto ¿conoce los beneficios de la membresía?